Las obras del tranvía siguen los plazos que dicta el guión. Una de sus intervenciones más espectaculares, la renovación de la cubierta del Huerva, estará concluida entre abril y mayo. Los trabajos de extracción de vigas ya permiten ver una imagen larga del río oculto de Zaragoza. Se han retirado hasta el momento más de 60 vigas sobre el cauce, necesitadas de una renovación de más de 80 años desde la obra inicial. El tranvía, como he dicho en otras ocasiones, pasa por 20 metros concretamente, pero lo que se cambia son 400 metros de cubrimiento. Por lo tanto, podemos decir que el tranvía ha sido la excusa que nos ha permitido por fin decidirnos a acometer esta obra, que sin duda es una obra importante. Una grúa de 160 toneladas con una pluma de 38 metros de altura se ocupa de las maniobras desde el margen de la avenida. Actualmente, el número de trabajadores alcanza ya los 300.